Bienvenido al programa de tonificación avanzada de Slendertone Connect. Esta rutina se ha diseñado para los usuarios experimentados de Slendertone que están dispuestos a asumir un nuevo reto. Haz este entrenamiento dos o tres veces a la semana junto a tu rutina actual y verás y sentirás algunos sorprendentes resultados de tonificación de todo el cuerpo. Puedes hacer estos ejercicios con o sin el cinturón con él. Bienvenido a la fase 1 del programa de tonificación avanzada. Los Lunge e Impulsos de Rodilla Inversos aportarán fuerza y definición a las piernas. Desde una posición de pie, estira una pierna hacia atrás en una posición de Lunge Inverso. Flexiona ambas rodillas, pero manteniendo el peso sobre la pierna delantera. Elévate manteniéndote sobre la rodilla e impulsa la rodilla opuesta tan alto como puedas. Repite de 12 a 15 veces con la misma pierna, luego cambia de pierna. No levantes tan alto la rodilla si quieres hacer más fácil el ejercicio o lleva la rodilla atrás del todo y añade un salto para hacerlo más difícil.